Hola, bienvenidos a su curso de Análisis Estructural 1. Les saluda Fabricio Ortiz, su maestro en esta interesante disciplina. Vamos a dar paso a la unidad 1, que es la introducción, y lo que va a hacer es ponernos en contexto antes de que comencemos a hacer cálculos de cargas y todas las cosas relacionadas con el curso. Bien, entonces, en ese sentido vamos a abordar dos temáticas. Una que es el contexto general del análisis y el diseño estructural. Esto nos va a decir por qué vamos a estudiar lo que vamos a estudiar en el curso y cómo esos conocimientos que vamos a adquirir se insertan dentro de todo el acervo y el quehacer de un ingeniero civil. Bien, el segundo tema que vamos a cubrir son los tipos de estructuras, los sistemas estructurales y los miembros estructurales que nos conforman los sistemas estructurales. Muy bien, le damos inicio al contexto general del análisis y el diseño estructural. Y en ese sentido tenemos que analizar las fases de un proyecto de infraestructura. Entonces, todo proyecto de ingeniería pasa por las siguientes fases, desde su concepción original hasta la puesta en servicio. Y esas fases son la necesidad o la idea del proyecto, un diseño preliminar, un diseño final, la elaboración de un presupuesto base, la construcción del proyecto y la puesta en operación o puesta en funcionamiento del mismo. ¿Por qué tenemos un diseño preliminar y un diseño final? Porque el proceso de diseño en ingeniería en general es un proceso iterativo. El diseño de diseño nunca se tiene lo final final a la primera, sino que pasamos a través de una serie de etapas en las cuales nosotros vamos refinando nuestro diseño. En la etapa de diseño, para una obra de infraestructura o una obra civil, vamos a tener un diseño arquitectónico, la mayoría de las veces, no en todas, estudios geotécnicos, un diseño estructural, diseños eléctricos y diseños fiedrosanitarios. Dentro de la categoría del diseño estructural, vamos a encontrar, o mejor dicho, dentro de esa categoría van a estar todos los procedimientos ingenieriles de cálculo para especificar las secciones transversales que debe tener esa estructura para que la resista. Y para poder nosotros realizar ese diseño estructural, tenemos que pasar por las siguientes subetapas, que son la definición del sistema estructural, el análisis estructural propiamente dicho, el dimensionamiento, que el dimensionamiento es cuando nosotros decimos la viga va a tener 20 centímetros de ancho por 40 de alto y va a estar armada con cuatro varillas número 4, o cuando seleccionamos un perfil de una viga, por ejemplo, un perfil W por 15, perdón, un perfil W 8 por 15. Entonces, ahí estamos ya dimensionando y esa elección viene de todo un proceso de cálculos. Y finalmente vamos a elaborar nuestros planos estructurales o planos constructivos, que son los cuales vamos a construir propiamente la estructura. Muy bien, entonces, si ustedes se fijan, tenemos acá análisis estructural. Esta parte de análisis estructural es una pequeña parte de un todo, de un todo, llámese proyecto de ingeniería, y los métodos y técnicas que aquí vamos a aprender en esta clase son una fracción nada más de lo que se desarrolla en la vida real cuando se hace un proyecto. Entonces, recapitulando, el proceso de diseño en ingeniería es un proceso iterativo, con lo cual venimos desde la fase de planeación a definir un sistema estructural preliminar, determinar las cargas actuantes, el predimensionamiento, el análisis estructural, la evaluación o los procedimientos para el diseño propiamente, en concreto, acero o estructura mixta. Si hay que rediseñar, entonces volvemos acá a la etapa de análisis estructural y esto se convierte como en un bucle cerrado o un ciclo en el cual vamos a estar interactuando y una vez que ya nuestro diseño es satisfactorio, pasamos a la decisión final. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de estructuras o sistemas estructurales compuestos por los diferentes miembros estructurales? Para eso tenemos que echar una ojeada para ir de las partes al todo y eso es lo que vamos a hacer ahora. Cuando nosotros hablamos de estructura, hablamos del sistema como un todo. Sin embargo, ese todo está compuesto por partes llamadas elementos estructurales o miembros estructurales. Y a continuación vamos a definir cada uno de esos elementos o miembros estructurales más comunes. Y vean ustedes, vamos a leerlos y vamos a ir viendo una foto rápida de cada uno de ellos. Tenemos los tensores puntales o arrastramientos, las vigas, las columnas, los nodos o conexiones, las losas, las placas, los cables, los arcos, las serchas, que también se les conoce como armaduras y se los sigues. Entonces comenzamos por el primer. Tensores o puntales. Sirven para soportar cargas axiales de tensión. Y los tensores o puntales los podemos ver en estas crucetas o en estas X en, por ejemplo, bodegas o en los techos de esas mismas bodegas. O imaginemos un andamio. Estas crucetas son tensores, puntales o arrastramientos y trabajan únicamente en tensión. Algunas veces si la sección es robusta pueden trabajar en compresión, pero idealmente se diseñan para trabajar a tensión. Nuestros siguientes elementos son las vigas, que son los elementos que soportan cargas perpendiculares al plano y trabajan generalmente a flexión. Estos son dos ejemplos de vigas. Una viga I o una viga metálica, un acero, y una viga de concreto armado o concreto reforzado, que es un... la unión, por así decirlo, entre el concreto y el acero de refuerzo me hace en mí concreto reforzado. Las columnas, que son elementos para soportar cargas axiales verticales y trabajan en flexo compresión. Podemos tener columnas de concreto armado, tal como lo vemos acá. Esta es toda la columna de concreto armado. Este es solo el armado de mi columna de concreto armado. Y por acá tenemos una columna metálica, que sería un perfil H. Y en la nomenclatura propia de los perfiles metálicos, esta sección sería una sección HP. Pero eso lo van a aprender en su curso de diseño de estructuras de acero y madera, o diseño estructural. Nuestros siguientes elementos, o miembros, por así decirlo, son los nodos o conexiones. Y el nodo o conexión, su misión es conectar los diferentes elementos estructurales. Vemos acá dos tipos de conexión en sistemas de concreto armado. Este es un nodo rígido y es un nodo rígido porque la conexión entre la viga y la columna esta que tenemos acá no permite la rotación de esta viga. ¿Por qué? Porque al momento en que colaron el concreto, abro paréntesis, colar concreto significa vaciar el concreto dentro de una forma. Lo hicieron todo al mismo tiempo y todo este concreto de por acá se endureció al mismo tiempo formando una masa sólida. Entonces, eso es una conexión rígida o un nodo rígido o un empotramiento perfecto. Y por acá tenemos una conexión tipo rodillo de esas que estudiaron en estática. Y ven cómo se hace a través de literalmente un rodillo. Este tipo de conexión tiene la particularidad que permite la rotación de la viga como lo van a ver por acá. Más adelante, muy probablemente la otra semana o tal vez la próxima, voy a grabarles un video utilizando, perdón, el kit estructural MOLA que es un kit didáctico en el cual, por ejemplo, estos elementos de conexiones, miembros estructurales y la interacción de todos ellos para formar un sistema estructural queda elucidada de forma más clara a través de un modelo mecánico que es ese kit que les menciono. Pero por los momentos voy a colgarles un video de los fabricantes del kit para que se vayan acostumbrando. También tenemos nodos o conexiones en sistema metálico o para perfiles metálicos y pueden verlos por acá. Podemos tener conexión de perfil HP con perfil I, perfil I con perfil I, perfil tubular con perfil I y particularmente en estructura metálica, según sea la tipología de la conexión, me va a definir si es una conexión que permite la rotación de la viga o es un empotramiento perfecto y eso lo vamos a ver más adelantito a medida que vayamos avanzando en el curso. Entonces ya abarcamos lo que son nodos o conexiones y vamos con las losas. Las losas son miembros estructurales que soportan cargas perpendiculares al plano y principalmente trabajan en flexión. Vemos acá tipos de losas de concreto. Acá tenemos una losa con viga de borde que es esencialmente una losa en dos direcciones y eso lo vamos a bordar en la unidad 2. Tenemos la placa plana. Tenemos la placa plana con capiteles. Tenemos esta losa tipo waffle. Esa losa tipo waffle es como que la definición coloquial pero en esencia es una losa nervada en dos direcciones. Ese es el término técnico. Por acá tenemos una losa nervada en una dirección una losa sólida y una losa aligerada con bovedilla. También tenemos la tipología constructiva o estructural llamada steel deck que steel deck utiliza una lámina metálica que parece lámina de techo y esa lámina tiene la función de servirle de encofrado y una vez que ya la masa de concreto solidificó me sirve como refuerzo positivo. Ese término o concepto de refuerzo positivo o refuerzo por flexión positiva lo van a aprender en estructura de concreto 1. Mientras tanto no necesitan así como entender mucho más que el sistema estructural propiamente dicho. Y podemos tener este otro acá que este se llama steel joist y se llama steel joist porque la carga principal del entrepiso o de la losa es soportada por estos elementos metálicos que son armaduras y esas armaduras que son planas y se utilizan esencialmente para entrepiso se le llaman joist entonces esos joist a su vez apoyan sobre vigas perimetrales y eso soporta todo el peso de la losa esta lámina que ven acá es la lámina que va a servir de encofrado para que cuando vacíen el concreto y una vez que ese concreto esté solidificado o seco va a servir de refuerzo positivo muy bien vamos con el siguiente miembro estructural que son las placas o cascarones la particularidad de clasificar este es que no es un miembro estructural como tal sino que es un todo es a la vez un sistema estructural es un tipo estructural entonces no se le puede llamar como miembro estructural específicamente pero necesitaba describírselos o mostrárselos los cascarones soportan cargas normales al plano y en el plano normales al plano son perpendiculares a ellos y en el plano pues son cargas que van en que actúan en el propio plano este es un ejemplo de un cascarón de de concreto y si ustedes se fijan pueden ser estructuras de doble curvatura es decir que tienen una curvatura en este sentido voy a marcarlo en este sentido de por acá y en el sentido perpendicular nuestro siguiente elemento estructural son los cables y los cables esencialmente soportan cargas axiales y trabajan únicamente en tensión y por carga y por carga entendemos que es una carga que va en el sentido del eje longitudinal del cable y únicamente pueden trabajar la tensión este es un ejemplo de una tipología estructural de puente que se le conoce como puente estallada o puente atirantado puente estallada perdón ahí mezclé en portugués es puente atirantado el término en español y nuestro penúltimo elemento estructural son los arcos los arcos soportan cargas perpendiculares y trabajan esencialmente a compresión a través de este miembro estructural que sería el arco que es todo esto que nosotros tenemos acá podemos formar sistemas estructurales si ustedes se fijan en este sistema estructural de puente tenemos el elemento principal que es el arco es como el el actor principal de una película tenemos los cables que sirven para detenerme el tablero del puente y el tablero es una viga metálica los cables están trabajando en tensión la viga está trabajando en flexión y el arco está trabajando en flexo compresión y finalmente tenemos las armaduras serchas o celosías como quieran llamar y son estructuras reticulares de barras rectas interconectadas en los nodos formando triángulos planos nosotros podemos tener dos tipos de armaduras armaduras planas como son estas de acá se les llama armaduras planas porque toda la retícula y por retícula entendamos que son las barras verticales las diagonales y las horizontales caen dentro de un plano pero también nosotros podemos tener una retícula que sea espacial es decir que se conecten con elementos que no están en el plano este es un ejemplo de una armadura espacial y este es un ejemplo de una armadura plana para que se acostumbren con la nomenclatura cuando hablamos de armaduras esta es nuestra cuerda inferior esta otra la cuerda superior a estos elementos verticales se les llama montantes y a estos elementos diagonales se les llama diagonales entonces recuerdenlo cuerda inferior cuerda superior diagonales y montantes ya que vimos los miembros o elementos estructurales vamos a ver algunos sistemas estructurales en concreto armado y otros sistemas estructurales en acero utilizando de repente no todos pero tal vez cubriendo la mayoría de miembros estructurales que acabamos de ver muy bien en ese sentido vamos a tener los sistemas reticulados viga columna que me definen marcos las placas que las placas pueden ser losas pantallas muros de cortante la mampostería estructural y me aparecen los cascarones de nuevo recuerden cuando les mencioné el cascarón que el cascarón no es un miembro estructural pero es una categoría que es si tratamos de ponerlo en una categoría es un todo pues un sistema estructural en sí ok el sistema reticulado es tal como lo dice su nombre una retícula líneas verticales horizontales que me definen una malla una malla que puede ser estar contenida en el plano y varios planos interconectados por otra malla que me forman todo mi sistema estructural el sistema reticulado es en esencia son vigas y columnas y esas vigas y columnas van a tener a su vez estas placas horizontales que ven acá que son las losas que para soportar la carga muerta de los muebles y la carga viva de las personas que van a estar ahí en ese edificio y podemos tener también las placas acá verticales que tienen la función de darle rigidez lateral a todo el edificio se les conoce como muros de cortante ya que tocamos el tema de las placas horizontales acá vamos a hablar de nuevo de los entrepisos y como les mencioné anteriormente los entrepisos pues podemos tenerlo de concreto o construcción mixta acero concreto y según sea su naturaleza constructiva así va a ser como trabajan y como se diseñan acá tenemos por ejemplo una losa en dos direcciones en la unidad 2 vamos a ver por qué se le llama losa en dos direcciones y en esencia es una placa de concreto con viga de borde podemos tener la placa plana con columnas la placa plana con capiteles la losa nervada en dos direcciones o coloquialmente llamada losa tipo waffle e igual tenemos acá estos capíteles donde descansan las columnas y ya que hablamos acá de sistemas estructurales les recomiendo que vean el video que les dejé ahí en la unidad 1 donde salgo explicándoles cómo se comportan los sistemas estructurales no todos sino que algunos ante cargas horizontales y cargas únicamente gravitacionales tenemos la mampostería estructural imagino ya la han visto cuando andan ahí por la calle que consiste en colocar nuestra pared de mampostería de bloque y rellenar los huecos de esos bloques con concreto y colocarles una varilla para reforzar y todo eso me forma un un muro rígido que usualmente es un muro de carne a eso se le conoce como mampostería estructural los cascarones aparecen nuevamente como ya se los había mencionado y la bondad del cascarón es que además de soportarme las cargas verticales pueden soportarme también cargas horizontales y hablamos acá también cargas perpendiculares al plano y cargas en el plano los sistemas estructurales en acero podríamos clasificarlos en dos tipos principales los reticulares que son los marcos o las armaduras y las placas planas también podemos tener ahí construcción mixta acero concreto en los reticulares nos referimos a esto a una retícula o un mallado que me definen vigas esta que estoy marcando acá columnas y todo esto se llama un marco estructural o es un marco y yo puedo tener marcos sucesivos conectados por estos elementos que tenemos acá que me forman todo mi sistema reticulado ese es el sistema estructural de una bodega y particularmente a este sistema que vemos acá vean como la unión viga columna es más gruesa se le conoce como marco de momento otro ejemplo de sistema reticulado solo que esta vez el techo ya no es soportado por una viga de sección variable sino que es soportado por una armadura que me define un techo a dos aguas y esa armadura descansa sobre columnas metálicas tal como lo vemos aquí este es otro ejemplo de un sistema reticulado y vean que en el sistema reticulado siempre vamos a tener elementos estructurales o marcos contenidos en un plano y varios planos yo puedo conectarlos acá por estas vigas que serían vigas secundarias y colocar el arrastramiento el objetivo del arrastramiento en ese sistema estructural es prevenir la deflexión lateral que va a tener todo el todo mi sistema estructural ante fuerzas horizontales y esas fuerzas horizontales son producidas por el viento y los terremotos eso lo vamos a estudiar en profundidad en la unidad 2 acá tenemos la vista lateral y la vista en planta de ese sistema estructural que es un sistema reticulado y acá tenemos el sistema mixto o acero concreto entonces vean como podemos tener columnas metálicas con vigas metálicas por acá y sobre ellas una placa de concreto que sería mi losa veamos que tenemos acá los elementos de arrastramientos horizontales y acá sólo para ilustrar tenemos joist o armaduras planas acá tenemos una foto ilustrativa de un sistema reticulado en acero y podemos ver todos los elementos columna vigas y arrastramientos laterales este es el otro sistema estructural que les mencionaba que es el sistema estructural en placas de acero y esencialmente esa viga que lleva que llevan acá es una sección cajón que si nosotros la viéramos en su sección transversal lo que vamos a ver es esto y se le llama sistema estructural en placas porque esto es una placa de acero esto es otra placa de acero y esto es otra placa de acero donde se ha soldado aquí acá en todo el sentido longitudinal y además también contiene estas otras placas que cumplen la función de rigidizar toda la sección de mi cajón ahora tenemos un ejemplo de otro sistema reticulado para que ustedes vean que los sistemas reticulados en acero no necesariamente tienen que ser rectangulares es decir para formar formas rectangulares o cuadradas este es un ejemplo de un sistema reticulado que me forma un domo vean que es un domo bastante grande y bonito en el que no hay ninguna columna interior particularmente en estructura metálica nosotros vamos a tener tres tipos de conexiones la conexión flexible la conexión rígida y la semirrígida la flexible se caracteriza observen el tipo de construcción que tiene en donde mi viga se conecta a la columna únicamente por un pedazo de ángulo que me une mi viga con mi columna a través de pernos cuando yo cargo esta viga las cargas me van a provocar una deflexión y como acá tenemos este espacio o este trecho esa viga se dice que puede rotar y como puede rotar va a tener una deflexión mayor esta otra es la conexión rígida y vean ustedes que la construcción varía de esta porque acá tenemos una placa bien gruesa que está unida a la viga acá está unida a la columna por medio de esos pernos y además de esa placa gruesa tenemos esta otra placa acá que va a hacerme la función de rigidizar toda esa conexión entonces cuando yo cargo mi viga esa conexión no puede rotar y esta la idealizaríamos como un empotramiento perfecto de la viga a la columna mientras que esta otra sería una conexión tipo pasador de la viga con la columna porque puede rotar y una conexión semi rígida es una que tiene un comportamiento entre empotramiento perfecto y una rótula a esta este puntito tal como con ese triángulo tal como lo vieron en estática eso es una rótula las rótulas permiten la rotación y aquí vemos cómo se comportan mira lo que les explicaba en la lámina anterior esta es la deformada de una unión rígida esta es la deformada de una unión simple o flexible y esta es la deformada de una conexión semi rígida cuando estamos hablando de conexiones siempre vamos a tener en cuenta dos parámetros y uno es el momento aplicado y el otro es la rotación en radianes de de esa conexión y eso queda evidenciado en el siguiente gráfico que me muestra el comportamiento de los tres tipos de conexiones de la flexible esto significa que para un valor de momento bajo yo obtengo rotaciones que incrementan según se incrementa el momento y para un valor bien bajito de momento yo tengo una rotación bien grande para la rígida yo necesito un valor de momento bien bien alto para empezar a tener una rotación considerable de esa de esa conexión y vean ustedes que la rotación la definimos como el ángulo teta que se me forma aquí esa es la rotación y la semirrígida pues que tiene un comportamiento intermedio que ustedes pueden verlo en diagrama de cuerpo libre los tipos de conexiones en estructuras de concreto reforzado que ya los habíamos mencionado anteriormente y en concreto solo podemos tener dos la sería como la flexible tal vez no la flexible pero esta la podemos idealizar así que sería simplemente apoyada y el empotramiento perfecto por acá bien eso es todo en cuanto a esta breve introducción nos vemos en la unidad 2 con el cálculo de cargas y la descripción de de dónde provienen esas cargas hasta pronto con el cálculo con el cálculo Gracias.